Gracias por ver el video Gracias por ver el video En tu emblema de noble y de anillo Se consagra el empuje leal Del deporte que lleva el silicio Los motivos de un signo triunfal Club Piraña juramos ser fieles Defendiendo tu causa y tu honor Porque ostentan muy bien los laureles Que ganaste con firme valor Con la fe de un esfuerzo paciente Va cortando tu gran porvenir Club Piraña que aunque el valiente En tu vida se pide cumplir Se humilde en que a la muchacha De patricios o de turismo Y en sus horas de amable jornada Siempre un pecho que el mil recogió En tu emblema de noble y de anillo Se consagra el empuje leal Del deporte que lleva el silicio Los motivos de un signo triunfal Club Piraña juramos ser fieles Defendiendo tu causa y tu honor Porque ostentan muy bien los laureles Que ganaste con firme valor